Hola, soy Emma Lozano, soy fotógrafa profesional y soy de Huascalibra. En particular, yo desde pequeña quería ser fotógrafa submarina. Ese era mi gran sueño. Nunca pensé en tomarle fotos a tiburones y ballenas, simplemente quería hacer fotos de pecesitos. Eso lo tenía súper presente desde pequeña y de alguna manera creo que detuve esa parte de mi sueño estudiando la carrera de mercadotecnia, pensando que no iba a poder hacer una carrera profesional como fotógrafa submarina. Y después de esa carrera decidí perseguir mi sueño de la fotografía submarina. Yo creo que poco a poco ha sido un largo camino en el que han habido altas y bajas. A veces ha sido un poquito frustrante el no tener esa paciencia para lograr mis objetivos de la manera o en el momento en el que los he querido. Pero creo que lo más importante es esa tenacidad de ir haciendo poco a poco proyectos que vayan sumando un portafolio interesante para tu carrera fotográfica. Tengo 10 años ya dedicándome profesionalmente a la fotografía. Sin embargo, creo que cada día voy construyendo más cosas. Hay muchos proyectos, hay muchas cosas que quiero lograr en la fotografía. Seguir inspirando, seguir tratando de dejar ese granito de arena con mi fotografía en la que la gente pueda ver lo que tenemos el día de hoy y que aprenda a conservar esas cosas que tenemos de la naturaleza o que logre captar un impacto social en la gente. Crear una estrategia de alguna manera, saber qué tienes que hacer para alcanzar esos sueños. Existen yo creo que sueños a corto plazo, a largo plazo y una manera de lograr el sueño más grande que uno quiere tener es poco a poco ir haciendo, construyendo con mucha tenacidad, con paciencia, con perseverancia, con mucha fuerza, con ánimo. Para mí una mujer chingona es aquella que lucha por sus sueños, que los construye día a día, que cada día hace un granito de arena para lograr lo que se ha propuesto en la vida o en sus metas. Soy Emma Lozano y soy una mujer chingona.